es muy amargo salado y amargo al mismo tiempo vamos a poner guantes de plástico porque el olor se puede quedar en tu mano días sólo se vive un solo una vez que vamos a darle duro y y y y y y y y y La gente aquí regatea hasta para estacionar. O sea, está regateando con mi hermano de que quiere 30 libras y mi hermano le está diciendo que 10. Habla español, habla español. Hola, en psicología cristiana, ando Coca-Cola. Aquí, 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 gracias. Vamos a grabar el día de hoy. La gente aquí es muy linda en Egipto. Miren, eso es el tuk-tuk. El tuk-tuk es una forma de transportarte aquí en los barrios, adentro de los barrios. No pueden salir a los caminos grandes o a las vías grandes, las carreteras y así, adentro de esas zonas. Y se transporta en las callejones chiquitos. Por ejemplo, nosotros ahorita no podemos entrar porque los calles son muy chiquitos. Entonces, dejamos el carro aquí atrás y vamos a caminar a probar una comida que cuando comes esta comida hay una de dos. Es vivir o morir. Mira, estamos caminando aquí, la gente pasa al lado de ti. Hay traficar, es loco, es loco vivir aquí en el Cairo y caminar y hacer tu día a día. Y el día de hoy me acompaña mi hermano. Así que vamos a probar esta comida juntos. Y pues, yo ya llevo 6 años afuera de Egipto. Así que, a ver si aguanto o no. Ojalá que no voy al hospital. Estamos aquí en una zona muy histórica, atrás de mi, en estas calles. Hasta aquí se llama, esta zona se llama el Cenedero Rojo. ¿Por qué? Porque en la historia el rey hizo una matanza en su palacio y mató mucha gente. Y la sangre se corría en la calle. Yo sé que hay mucho ruido, no sé que me escuchan o no. Pero la sangre se corrió en las calles y por eso lo llamaron el Cenedero Rojo, por la matanza. Bueno hermanos, ya llegamos aquí al lugar atrás de nosotros. El lugar se llama el rey del pescado bodorido. Porque en este lugar lo que vamos a probar el día de hoy es un pescado que lo fermentan. Mucha gente no puede aguantar este pescado porque tiene muchas bacterias. Bueno lo hacen como, ponen el pescado con sal y muchas cosas y muchos condimentos. Y lo preparan así, lo dejan cerrado en muchas, como se dice, muchas jarras así de madera. Y lo tapan con sal y lo dejan que se fermenta. Mucha gente no puede aguantar. Por ejemplo yo me acuerdo desde niño, mi mamá comió este pescado y se enfermó y lo llevamos al hospital y así. Hasta los egipcios mismos no pueden aguantar este pescado. Así que vamos a probarlo el día de hoy con mi hermano, a ver qué tal. Y bueno, cuidado mucho con este pescado. Si quieren venir a Egipto y probar esto es algo muy peligroso. Y esto solo existe aquí en Egipto este tipo de comida. Y en Egipto lo llamamos renga, renga o fisij. Hay muchos tipos. Vamos a probar esta comida. Vamos a probar esta comida mortal aquí con el rey del pescado bodorido. Vámonos. Miren, ese es el menú de este lugar. Bueno, está en árabe. Todo está en árabe. Pero vamos a pedir porque ellos tienen muchos tipos de pescado con este estilo. Hay varios, varios. Y ellos lo probaran en muchas formas diferentes. Por ejemplo con ensalada. O lo probaran así normal. O lo probaran al pescado al carbón y así. Así que vamos a pedir varias cosas para mostrar a ustedes cuáles son los tipos. Y explicarles y así. Así que vamos a pedir. Y ahorita regresamos. Como ustedes ven el hogar está lleno de gente. Por eso es muy famoso. Llegamos de donde yo vivo hasta aquí. Es como una hora más o menos de camino. Y llegamos hasta aquí para probar con el rey. Que ojalá que no pasa algo el día de hoy y no vamos al hospital. Porque hay gente que sí se enferma de esta comida. Así que vamos a probar esta comida para ustedes. Y pues no se olviden dar like suscribirte para ver mis viajes aquí en Egipto. Apóyanos, dejan sus like por favor. Gracias. El está muy feliz. A él le gusta esta comida mucho. Pero está loco. Esto es el pescado. Tenemos aquí muchos tipos de pescados. Uno, dos, tres, cuatro. Y cada pescado está fermentado en una forma diferente. Deficio de esto. Después de seis años afuera de Egipto, voy a probar esta comida. Así que... Ya el motor es un mes solo. Empezamos. Ahorita estamos aquí con el dueño del hogar. Es el hogar, como les dije, es muy famoso aquí en el Cairo. Está en el centro. Vamos a probar mucho tipo de comida del pescado que les dije. Así que... Amé Magda, améli. Filiam, alhamdulillah. Filiam, alhamdulillah. Filiam, alhamdulillah. El macan, ¿hierna? 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 Sí. El macan. El macan, ¿hierna? El mamán elugo. ¿Hierna las espinas? Los mon let donne unчно al líquido. ¿Hierna donde haces respecto a los que dicen? ئ, creo, yo tengo que decir en forem touristos. Es como me vend different from time to Time a day. ¿Tellare SO eder a la clase de paciencia? Tak muchas durante de... No, 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 no. La gente aquí es muy humilde, él es el dueño del hogar, gente muy simbática, él empezó este proyecto con un amigo, él trabajaba otras cosas y dijo... el mas importante con este tipo de pescado es el limón porque es muy fuerte huele fuerte y sabe fuerte porque es muy salado y fomentan muchos días y muchos meses así que la gente aquí el dueño empezó este proyecto la gente le empezó a gustar la comida y todas las cosas que venden y bueno no hay que hablar mucho hay que empezar yo no desayuné ya somos a las 4 de la tarde y vamos a probar a ver qué tal tenemos aquí el pan egipcio eso es un pan duro que lo hacen como lo hacen seco así como en el sol y tenemos un pan blandito es en el mismo pan pero eso es duro eso es blandito así que vamos a poner limón en esta comida vamos a poner guantes de plástico porque el olor se puede quedar en tu mano días de cómo huele y cómo se pega es muy 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 fuerte así que hay que poner guantes vamos a probar y decimos bismillah bismillah significa por el nombre de dios así que empezamos vamos a probar primero esto es serrenga es un pescado que lo traen de afuera porque ese tipo de pescado no tenemos aquí en egipto el señor me dijo que lo traen más de holanda y lo hacen así con humo en en fábricas como a la humo a la como lo queman en una forma hay una forma especial como pues lo queman y después lo preparan así con tahini y verdura eso lo tenemos con verdura y por cierto la gente aquí come pecante miren esto eso es jala venio hay gente que le gusta el picante así que empezamos dice mi hermano que el pescado hace tu boca huele muy feo así que hay que comer cebolla primera impresión el sabor es muy rico porque es muy salado te hace comer mucho y con la verdura está salado pero no está tan salado el tahini la mezcla el aceite de oliva que ponen o el aceite normal no sé qué es buen aceite de oliva de aceite normal pero a mí me trae mucha nostalgia es muy rico vamos a probar eso es el fisij el fisij es el más 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 fuerte es un tipo de pescado que lo tenemos aquí en egipto y lo probarán esto se fermenta con sal y condimentos también así que vamos a probar esto esto el fisij es lo más fuerte más más fuerte de todo es ese tipo de pescado probamos es muy amargo salado y amargo en el mismo tiempo es como una bomba y se explotó en tu boca sabes hoy es fuerte es fuerte este es el estómago del pescado que sale en el estómago Es como el caviar Del pescado Miren esto Son como los huevos Del pescado Eso es muy rico Lo dicen el caviar Pero es como Los bebés del pescado Y vamos a probar Otro tipo de pescado Que es este Está preparado en otra forma también Y Vamos a ver Miren Este es el galliao Me gusta más este Es como Te cortan en trozos Le sientes el pescado y la carne Y no está tan fuerte Como los otros El punto cuando estás comiendo Lo estás disfrutando mucho Pero después Después de unas horas Si empieza esto a funcionar en tu cuerpo Y te puede pasar algo Perdón En Egipto tenemos muchos perros en la calle Así que es normal El pan Van duro Miren Crujiente Y el pan egipcio Le da otro sabor Dice mi hermano Empezar a perder la señal Es como un dicho Es como Ya me estoy entrando con esto Esta comida Lo peligroso es Que te hace comer mucho Y después Y después te da un efecto Que te puedes enfermar Así que Ojalá que no pase algo Seguimos comiendo Y a ver que pasa Yo dije Solo vamos a vivir Solo una vez Así que Vamos a darle Un mordidón Bueno La vamos a poner con el pescado Porque si es picante Solo se vive Solo una vez Así que Vamos a darle duro En Egipto Casi casi Tenemos todas las marcas Internacionales Eso es el 7 up Como se ve en Egipto El renga Yo creo que la gente Bueno Los mexicanos Si pueden comer a este Esto no está fuerte Se llama renga La gente se puede probar Y Los Los huevos del pescado Como te puedes limpiar Después de comer Este pescado Bodorido El truco Que me dio mi hermano Es comer limón Y limpiar tu boca Con limón Porque Sobe muy fuerte ¿Tú sabes que la gente Aún es el agua ¿Tú sabes que la gente ¿Tú sabes que la gente Aún es el agua Si se siente Para que no te vea El sabor fuerte la comida la comida la comida si no te atreves si no te atreves no te atreves si no te atreves pero yo no te atreves por lo que no me parece que la comida es muy difícil La Baja de Baja La Baja de Baja El día de hoy va a pasar mucho. El mundo, después de que se quede, se quede en la cabeza para que no se quede y se quede en el baile, y se quede en el baile, y se quede en el baile. Dijo un sabio egipcio lo que dijo. ¡Suscríbete al canal!